Corazón, corazón, pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión Pan triste me ha contado que la vida es un don, vivir es divertido si lo haces con amor Soñar es una fiesta, cantar a viva voz Y justo se entrega de corazón, 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 pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión Pan triste por sus sueños, el rey se convirtió, la música es su reino, la magia es una canción Violines en el aire, cantando está el amor, pan triste, pan derecha corazón Corazón, corazón, pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión Corazón, corazón, pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión Corazón, corazón, pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón Corazón, corazón, pan triste corazón, almita pintadita de ilusión Corazón, 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 pan triste corazón, alegre y dulce, dulce como un melocotón